hola hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal los saluda cony pardo su amiga con houston y el día de hoy estoy acá nuevamente con juan ya lo han visto anteriormente en algunos de mis vídeos o les he hablado de él y él hoy nos va a sacar de algunas dudas algunas preguntas que ustedes usualmente me suelen hacer a través de instagram o a veces aquí también en youtube hoy este vídeo se trata más que todo de lo que es rentar versus comprar una casa así que bueno comencemos por lo básico cuál es la diferencia más grande y bueno creo que muchas personas ya la sabrán pero bueno aquí ya alguien un poco más experto en el tema de bienes raíces nos va a contar la diferencia entre rentar y comprar una casa bueno la diferencia principal es que cuando uno está rentando pues la casa no le pertenece siempre tiene una persona que es el dueño de la casa que va a tener el poder sobre las decisiones en la casa la diferencia mayor que más le importa a las personas es lo económico cierto entonces ya cuando están alquilando el dinero que se va para el dueño de la casa usted no lo va a volver a ver nunca solamente le van a devolver su depósito pero todo el dinero que gastó en su renta a través de los años no lo vuelves a ver mientras que cuando estás comprando parte de ese dinero pues usted lo recupera porque tiene ganancias en el valor de su casa así es bueno muchas personas que ven aquí los vídeos son personas que tal vez no están decididas al 100% de quedarse en una ciudad o incluso en el mismo país incluso acá en eeuu y piensan que tal vez a no ser rentando unos cinco años después se vuelven a sus países o cambian de estado tú qué le dirías a esas personas vale la pena rentar ese tiempo bueno yo pienso que si es un periodo más corto como piensan estar en un lugar seis meses un año quizás les conviene alquilar pero ya una vez la persona está pensando estar en un lugar dos tres cuatro cinco años es mucho más conveniente comprar si pueden especialmente aquí en el área de texas y houston donde la economía está muy fuerte y también el mercado de bienes raíces está muy fuerte inclusive en las partes de la historia que quedan en otros estados tenido problemas con los bienes raíces aquí nunca ha pasado tan fuerte es más conveniente de comprar la casa porque usted compra la casa por ejemplo en si nos ponemos un periodo de tiempo de cinco años imagínese que usted tiene un alquiler de cinco años a mil dólares mensuales por mes o a mil dólares mensuales valga la redundancia van a terminar pagando en cinco años 60 mil dólares por esa renta que nunca vas a recuperar si compras una casa y la vives cinco años lo más seguro cuando la vendas va a poder recuperar unos 20 30 mil dólares dependiendo cómo haya agarrado el valor de la casa además que ya no debes la misma cantidad que debías al principio y bueno muchas personas dicen no pero es que soy una persona demasiado joven para comprar una casa todavía estoy todavía tal vez no tengo la capacidad o no tengo el dinero para comprar una casa desde qué edad una persona puede comprar una casa bueno técnicamente de los 18 años ya puedes comprar una casa siempre y cuando tengan los requisitos más básicos para comprar una casa que son créditos de al menos 580 que haya tenido trabajo al menos dos años de trabajo continuo que no hayan tenido intervalos de tiempo sin trabajar de más de seis meses y usted me dirá no pero a los 18 años quizás yo acabo de salir de la escuela o de la universidad a los 20 años acabo de terminar mi universidad bueno si es por ejemplo una persona fue a la universidad y está estudiando enfermería y estuvo desde los 18 hasta los 25 años estudiando o hasta los 23 esa persona acaba de entrar a trabajar como enfermera ya una vez terminó su carrera ellos pueden utilizar el tiempo que estuvo en la escuela como experiencia de trabajo aunque no haya ganado dinero entonces desde ese momento pueden comprar casa si una señora tuvo un hijo y se quedó en su casa un tiempo pues cuidando su familia y ya comenzó a trabajar otra vez ellos pueden a través de una carta que escriban muchas veces hay programas que le permiten a la persona comprar casa aunque no haya estado trabajando por un periodo de tiempo siempre es bueno educarse y buscar la ayuda de un profesional de préstamos hipotecarios porque ellos siempre tienen formas de ayudar bueno a través de tu experiencia qué edad ha tenido la persona más joven que ha comprado una casa yo pienso que 19 a 20 años es la persona más joven que le ha vendido una casa pero porque hay ahora mismo hay oportunidades para una persona de 16 años a comenzar a utilizar sus créditos hay bancos que ofrecen tarjetas de crédito para menores de edad si están avalados por la firma de su papá entonces ya ellos van mejorando sus créditos de temprana edad muchos muchachos compran un carro rapidito que salen de la escuela empiezan a hacer créditos o sea yo he vendido casas la persona más joven 19 años bueno y hablando aquí un poquito metiéndonos ya a los requisitos muchas personas me preguntan si tienen que tener un social security number número de seguro social para comprar una casa no necesariamente y no tienen que ser ciudadanos norteamericanos tampoco muchas personas vamos a empezar con las que tienen permiso de trabajo pues ellos pueden comprar casa siempre cuando su permiso esté vigente si el permiso está a punto de expirar hay veces que le exigen que vuelvan a renovar o que llenen la solicitud de renovación y ya con eso pueden comprar casa pero no es necesario ser ciudadano americano no es necesario obtener seguro social con el ITIN number pueden comprar casa muchas veces si le piden el requisito que haya pagado taxis con ese ITIN number por un periodo de tiempo son usualmente dos años y que la persona con ese ITIN number haya hecho crédito o sea muchas personas no saben que a través de su ITIN number pueden ver tarjetas de crédito pueden sacar carros pueden comprar muebles en las mueblerías siempre y cuando sea un tipo de crédito que está reportando a los credit bureaus ese ITIN number va a crear crédito como un seguro social así que es importante que las personas que tienen ITIN number utilicen su ITIN number para hacer crédito yo sé que muchos hispanos no les gusta endeudarse pero en este país si uno no se endeuda no puede comprar cosas grandes como vehículos casas y este tipo de compras grandes otra pregunta que me hacen muy frecuente es si yo necesito un realtor o una persona que me ayude a comprar una casa no necesariamente yo pienso que si la persona está tratando de comprar una casa usada de reventa tener un realtor pues casi necesario porque necesitan accesar esas casas y la única forma es tener un realtor pero si están interesados en comprar una casa nueva como las que yo vendo pues no necesariamente tienen que tener un realtor las personas se pueden acercar a las oficinas en los días que estamos trabajando que son todos los días pueden llegar a las oficinas casas modelos introducir y no venir a buscar la información nosotros nos vamos a ayudar no necesitan un realtor para eso porque porque ellos van a tener acceso a las casas a través de la oficina de nosotros que los vamos a llevar y ayudar pero si van a comprar o alquilar una casa de de reventa o alquiler quizás si van a necesitar un realtor ok bueno siempre me preguntan mucho no y cuánto vale la renta en este lugar bueno eso varía obviamente dependiendo la zona donde ustedes estén pensando digamos en rentar aquí en como tal en la ciudad de houston pero más o menos cuánto saldría una cuota mensual comprando una casa aquí donde tú trabajas y cuánto costaría una renta para más o menos ver qué conviene más y rentar o comprar una casa bueno una renta en esta área están fluctuando entre los 1500 y 1700 mientras que comprando la casa aquí hay casas que tenemos que el pago queda en los 1300 1400 1500 1600 dependiendo el tamaño de la casa pero lo más importante de todo esto es que la casa es de ellos que en algún momento ellos van a por si necesitan salir de la casa o mudarse ellos van a recuperar parte de su inversión mientras que en un alquiler nunca va a pasar eso eso es lo más importante porque hoy en día puede que consigas una casa a buen precio en alquiler quizás pero no necesariamente es bueno para su bolsillo porque no es una buena inversión de mi punto de vista bueno y por último hay muchas personas que trabajan como independientes o que tal vez simplemente ganan en efectivo ganan cash y pues muchas veces es más difícil reportar los ingresos que haría una persona o que necesita una persona que tenga ese tipo de trabajo pues la realidad es que no es difícil reportar el ingreso simplemente cada año cuando les toque llenar sus taxes van a ser honestos con lo que están ganando van a reportar su ingreso y ya como si llena los taxes dos años corridos o al menos dos años corridos ya pueden solicitar un préstamo para una casa dos años son suficiente para que ellos puedan probar que están ganando esa cantidad de dinero todos los años lo más importante de todo esto es que cuando reporten lo que están ganando sean lo más cercano posible a la realidad de lo que están ganando muchas personas ganan una buena cantidad de dinero pero reportan muchas pérdidas y luego en realidad por decir así vamos a dar unas cifras una persona gana 60 mil dólares pero reportó 20 mil dólares en pérdidas está reportando en realidad 40 mil dólares quizás eso le va a afectar en comprar la casa hay que ser un poco consciente de que si quieren hacer una compra grande pues tienen que tener un buen ingreso y no necesariamente tiene que ser un ingreso súper alto simplemente como una regla general su salario siempre debe ser al menos bueno sus deudas incluyendo el pago de la casa nunca deben de ser más del 55 por ciento de su salario gracias Juan esta información es bastante importante bueno creo que aquí ya se concluye y muchas personas sabemos que obviamente es mucho mejor comprar una casa porque es una inversión siempre comprar una propiedad va a ser una inversión y una renta pues siempre va a ser pérdida de dinero así que bueno eso era todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado muchas gracias Juan por nuevamente brindarnos toda esta información y bueno no se les olvide suscribirse activar la campanita para que youtube les avise cada vez que yo subo un vídeo recuerden que me encuentran por allá en mis redes sociales vemos en la próxima y acá les voy a dejar también la toa Juan por si llegan a necesitar alguna información se cuidan mucho adiós chau